Calculan que relaciones que fracasan mayormente es por desengaño Falsedad que contamina y hace daño Tú fuiste perfecto clavel que con mis manos marchité Mi obra se llama Romeo y cinguleta otra vez Puedes pensar, soy el rey de las mentiras Volvería a fallar, aunque lo juré por mi vida Mis palabras no importan ni valen ni derrodillan a en él Dice que ha visto muchas novelas y el actor debe llorar No, ahora que hago Osuna y yo somos farsantes, nos ahogamos en el fracaso No, no, no juro en mano Jamás yo vuelvo a ser infiel con chapeadoras, yo te amo Escúchame esa pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura y te lo dedico entera y guito Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorar, no sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No, 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 no Quiero que te vayas Vamos a intentarlo Porque no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé Perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo rompo en la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí No quieres saber nada de mí Y dime qué fue lo que hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue en la cena guapa en la onda Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que nos despedíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entrasaban a tú Te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No te siguen navegando Tengo contando con el dinero No quiero interrupciones Te desea la prioridad Pásate la lista de opciones Estoy con la colombiana Que se va mañana Y la cubana llega a París Llámate al ruso que baje Los kilos de oro Que llega a la ciudad de Brasil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decía nada, nada, nada Dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo si me acuerdo Cómo lo hacíamos Cómo en las camas No matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo si me acuerdo Cuando lo hacíamos Cómo en las camas No matábamos Mejor dime que me extraña Que está loca de hacerlo con vida Baby, yo sé que tú me quieres Pide que te la echa dentro de la piel Mejor dime que me extraña Que está loca de hacerlo conmigo Baby, yo sé que tú me quieres El tiempo no es bella que escucha en mi voz Kailet, pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como él Tú somos Kailet, pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como él Ananae, Ananae, Ananae No quiero darte, darte duro como él Le gusta como me meneo Preventa que el perro lo noqueo Oh, y cuando te me suba arriba Hasta que no la vea no me apeo Le gusta como me meneo Preventa que el perro lo noqueo Dale pa' lo puro duro Ya me siento bebin No pida ma' juca Tampoco pida ma' genin Voy como me gusta Pila, pila de rosé Me siento una bu' Mucha maldad te quiero hacer Demuéldeme la boca Pa' que me ponga loca Llámeme una amiguita Y vamos a quitarnos la ropa Tú sabes que soy mala Entonces pa' que me provoca Prepárate que hoy te toca Cuando te me suba arriba Hasta que no la vea no me apeo A él le gusta como me meneo Preventa que el perro lo noqueo Que cuando te me suba arriba Hasta que no la vea no me apeo A él le gusta como me meneo Preventa que el perro lo noqueo Tú tienes la llave yo tengo el llavero Cambea, bala, cabroña no te queda en bala 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 Yo siempre pisteo en roll otra vez Yo siempre pisteo en roll otra vez Yo siempre pisteo en roll otra vez Yo siempre pisteo en rock Ricky DJ Oh, baby Ya estoy pensando que eres bipolar Porque tú siempre te gusta pelear Y me llamo cuando quieres arreglar Siempre estás pensando mal Ya me cansé de ti Llevas tiempo diciendo que te va Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Ya me cansé de ti Llevas tiempo diciendo que te va Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar ¿A dónde vienes con esa actitud? Desde hace rato que te la está apuntando La paciencia me descontrola Tú peleando estás sola Y yo pongo una gana loca de comerte todo Contigo soy real Y tú no lo valoras Siempre peleamos y se le olvide media hora Tú te viste y te vas Ya no sé qué esperar Si dices que me adoro y se le olvide media hora Que me acompañe tu maldad Que me acompañe la soledad Pensé que sin ti no me iba a ir mal Pero caí en otra bipolar Ya me cansé de ti Llevas tiempo diciendo que te va Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Ya me cansé de ti Llevas tiempo diciendo que te va Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar No te sigo viendo aquí No te sigoуди Yo no sé No te sigo No te sigo Gracias por ver el video.